El segundo tiempo, mueve la pelota representativa de Serra, Colorado. Hola, 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 sí. Hola, hola, sí, hola, hola. Muy bien, correcto, amigos de Pachamama Deportes. Y estamos en esta jornada deportiva, la cuarta fecha, aquí en la Liga Distrital de Juliaca, en el Estadio Manuel Obría. Y estamos presenciando este encuentro deportivo entre el representativo de Dax Cerro, Colorado y el conjunto de AMBA Perú. A sin instantes acaba de iniciar esta segunda parte, uno por cero, viene ganando el equipo del Dax Cerro, Colorado. Atención ahora el esférico, desde el fondo del terreno juega, va a salir ahí Ronald Condori, va al conjunto de AMBA Perú, que la cambie por izquierda rápidamente, a la marca, ahí va ahí el jugador Elvis Luque, más atrás el esférico para Condori. La cambia ahora para el número 11, que va a salir este sector de terreno de juego. Carga el equipo de AMBA Perú, la pelota por izquierda, se proyecta que era el empate, y ahora se va a desplegar el puerto del jugador Valeriano, que se viene, caía al piso, no hay nada. Dice el árbitro, sale rápidamente, desde el fondo del conjunto de Dax Cerro, Colorado, que se recuperó de esta manera, desde el fondo con la verdad, meta, ahí está Iván Coquina, largo el envío, control de pecho, más atrás ahora está el número 15, a pasa, la va a cambiar ahora por derecha para su compañero, está Iván Quispe, se viene Quispe por derecha, Amaga Quispe sigue, Quispe se va a recontrol, piso en la defensa, no pasa el peligro. Insiste rápidamente, ahora en salida el conjunto del Dax Cerro Colorado, uno por cero partido, la cambia ahora por izquierda, la atención que se viene el conjunto del Cerro Colorado, la pelota del área. Buena jugada, allí individual, del número 10, se vería con todo, allí el jugador Romario Paz, sin embargo, sale guardameta, Fran Roque, que la juega rápidamente para su compañero, Iván Quispe, iba detrás del esférico, y van a rechazar la pelota, al saque de costado, saque lateral, Quispe, la cambia ahora para Romario Chara, se viene Chara por derecha, caída al piso, perpita la marca, el número 24, no hay nada, dice ahí, se molestan los Dax Cerro Colorado, era Joel Apaza, el que ha inflaccionado esta falta de este tiro libre, atención, cuidado, llegamos a los dos minutos de este encuentro deportivo, el marcador está uno por cero, atención, vamos a ver al hombre encargado para efectuar este servicio de tiro libre, señoras y señores, ahí Iván Coquira va acomodando la defensa, sí, a la barrera, van a ir los dos hombres finalmente, la que están parados, allí casi al borde del área, el hombre, el encargado será de ejecutar este servicio de tiro libre, ahí está Gustavo Alencastre, le va a ordenar, el árbitro toma distancia, Alencastre para el envío, le va a pegar al arco, no pasa el peligro, insisto nuevamente, cuidado, que había una mano, no hay nadie, se da, rechace ya la contra, se viene el conjunto del Dax Cerro Colorado, por este este partido, el jugador Freddy Macías, allí está Macías, ya pasó el número 15, no lo vio Macías, ahora la combinación por la izquierda, que se viene, atención al ataque, y la pelota se pierde fuera del terreno del juego, esto va a ser saque de costado, señoras y señores, tenemos un partido intenso en esta jornada deportiva. Restaurando Anteo, si quieres disfrutar de una riquísima eficacia de timpo, chicharrón, caldo de cordero, gaseosa y una riquísima cerveza, Restaurando Anteo es el lugar, atención de lunes a domingo y también periados, en el Girón Tacna 560 en la ciudad de Apuno, contratos y reservas al nuevo 88-58-58-66, ahora atendemos eventos sociales. Por resto, había un hombre caído, ¿no?, en campo del equipo de Amapelú, era el número 16, Ronald Condori, el que terminó sentido en esa acción de juego, esto va a ser servicio de tiro libre en salida, está tratando de equiparar las cosas del equipo de Amapelú, está cayendo por 1-0, el gol llegó del conjunto del Dax Cerro Colorado, ya en la resta final, minuto 45 del primer tiempo, y con esto se mantiene con la ventaja, atención que iba la carga con todo, se viene el jugador Romario, la cambia para Iván Quispo, que está en el área, le va a pegar al arco, ¡Gol! 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 Gol de Amapelú, señores y señores, ha llegado el empate, apareció Iván Quispo, el número 22, con pierna derecha, para vencer al rey del lugar, Marlene Iván Taquila, A los cuatro minutos Logran el bate de la igualdad Uno a uno este encuentro deportivo Aquí en el estadio Manuel Abudrías Señoras y señores Ahora sí todo emparejado Sale rápidamente El conjunto de Taxer Rojo Ahora Iván Quispe La cabeza izquierda Gustavo Lencastre Va a luchar hasta el final Gustavo Lencastre Va a ganar Tiro de esquina Será córner El que favorece a los representativos De Anda Perú Doctor Roosevelt Alex Quispe Ancori Abogado especialista En derecho de familia Violencia familiar Alimentos Accidente de tránsito Terrenos penal Civil y notarial Con amplia experiencia Y conocimiento Para brindarle Un buen asesoramiento Contáctese Al 931 91 64 66 Zarcita Cerrico García Juliaca Los atiende Con los deliciosos Platos Zarcita Chicharrón Adodo Los sábados Y domingos Y la zarza De criadilla Visítenos en el giro Nicolás Jarufe Con la avenida Ferrocarril En Juliaca Los esperamos Reservas En 946 77 59 48 Zarcita Cerrico García Esto será En busca En busca En busca de la igualdad Y el partido Está igualado 1x1 Señoras y señores Estamos llegando A los 6 minutos Ya de este encuentro Deportivo Saque de costado En salida Que corresponde Al conjunto Ahí está Ahí está La festona Rápidamente Al medio Para el jugador El número 7 Que se venía Por este sector Era Elvis Luque La cambian ahora Por izquierda Se va a medir Joder Romario Pasa 1 Pasa 2 Va el número 5 John Lee Para la marca Sin embargo Nuevamente Se va a proyectar Ahí el centro Que la cambia Ahora por derecha Finalmente Elvis Luque Ahí está el Luque Por derecha Se va a medir Ahora Va a sacar el centro Cuidado A la pelota El área Era el centro El jugador Quispe Sin embargo Allí el cabezazo No pudo llegar Con comodidad De esa acción De juego Sin embargo La pelota Se ha perdido Fuera de terreno Juego Al saque De meta Y un hombre sentido En el representativo De AMBA Perú Señoras y señores Estamos en una jornada Importante Para cada uno De ustedes Llevándonos la emoción Del fútbol macho Óptica servir Día Medidas de vista Computalizado Y los mejores precios Ofrecemos Ofertas en lunas Para protección A la luz azul Anti-reflex Photomatic Multifocales Lunas para hacer deporte Y diping Las monturas de acetato Carey Aluminio TR90 En modelos variados Y exclusivos Ubíquenos En el Girón José Domingo Chateguanca 250 1 Juliaca CERULAR 997 53 36 99 Será tiro libre O saque de meta Está el fondo Que va a salir Guardameta Ahí está Cualquiera Largo el envío El esférico En campo contrario Y va a interceptar Allí El jugador Era Macías Sin embargo La pelota Se va a las manos De Guardameta Frank Roque Sale rápidamente Con Kedi Blanco Blanco Que la cambia Ahora para su compañero Por derecha Está proyectado De Guardamasa Y ahora Se viene No pasa el ataque El equipo de Amba Perú Muy largo El envío De Freddy Macías El esférico Que se pierde Nuevamente Al saque de meta 8 minutos Ya de este encuentro Deportivo 1 para Amba Perú 1 para el conjunto Del Cerro Colorado Que en partida Con ventaja Se ponía Adelante En el marcador En la primera parte Ya En el espiro Del compromiso Sin embargo En el segundo tiempo Rápidamente A los 4 minutos Apareció Ahí el gol De Iván Quispe Para decretar La igualdad Y ahora Nuevamente Recupera Amba Perú Ahí está El número 15 Este fondo Que va a salir Ahí está El jugador Jason Con el esférico Que la cambia Para Kevin Blanco Avanza Blanco La cambia Para Ronald Condori Condori Para el centro izquierdo Que la cambia rápidamente Ahora Al ataque Se va a enfrentar Valeriano La juega al medio Ahora para su compañero Había una mano Sí, clarísima Ahí la mano Y esto es falta Y es tío libre Tío libre Y que corresponde En salida A favor Representativa Del Cerro Colorado Somos plato Somos más deportes Un deporte El deporte El fútbol Va a tener que salir El representativo Del conjunto Del Dax Cerro Colorado Señoras y señores Más adelante Vamos a ver Vamos a fijarles Los resultados De los primeros partidos Que se han jugado En esta jornada deportiva Ahí está Iván Coaquira El envío Con pierna derecha La pelota largo En el área Que va dando bote Ahí No va a llegar Sin embargo El capitán Del conjunto Del Dax Cerro Colorado Iván La Plaza Sin embargo Esto será saque de meta Desde el fondo Va a salir El guardameta Frank Roque Que la cambia rápidamente Para Blanco Se viene Kevin Blanco Avanza Blanco Mira cómo está jugada Ya se desprende Por derecha El número 15 Por este sector Del terreno Juego Ahí está Blanco Mal el pase Anticipado La jugada Perfecto Y el hombre El equipo Del Dax Cerro Colorado Balón enviado Larro Que se va a poner Nuevamente Al saque de meta Que corresponde Afuera del conjunto De Amba Perú Restaurante Onteo Si quieres disfrutar Un riquísimo Picassetti Conchicharrón Bata de cordero Baciosa Y una riquísima Cerveza Restaurante Onteo Este lugar Atención De lunes a domingo Y también feriados En el Girón Tacna 560 En la ciudad de Puno Contratos y reservas A 988-58-58-58-66 Ahora atendemos Eventos sociales Nuevamente Ahora con el Espérico del conjunto De Amba Perú Por momentos Hay imprecisiones Y andamos Representativos Nomás Atrás del Espérico Ahora para Valeriano La cambia más atrás La combinación Con Ronald Condori Está Condori Con el Espérico El pase en corto Por izquierda Se va a prestar Al ataque El equipo De Amba Perú Número 13 Que se venía por ese Estor del terreno Juega Valeriano Sin embargo Ahora recupera rápidamente Dax Cerro Colorado Y se viene en 3 contra 3 La va a cambiar por derecha Atención Que termina esta jugada Engancha por allá adentro Nuevamente Insista Juega individual Cuidado Falta Es infracción Y es tiro libre Que favorece A favor del conjunto Del Dax Cerro Colorado Que le está dando competencia En este compromiso Que tenemos para todos ustedes A través de Pachamama Deportes Si fue un deporte Esto será tiro libre Vamos a ver Que sale esta pelota parada Que va a tener Al minuto 11 El representativo De Dax Cerro Colorado Que le está haciendo Un buen partido Le está complicado No lo tiene nada fácil El equipo De Amba Perú Por todo el plantel Que tiene Hay pobres referentes Podemos ver A Gustavo Valencastre Está Kevin Blanco Ronald Comori Iván Quis Los mejores experimentados Llevan contra la historia En la Copa Perú Aún todavía No está Juan No lo que quiera La idea Juego El director técnico Del conjunto De Amba Perú Vamos a ver Será servicio De tiro libre Van a ir Tres, cuatro hombres Me parece A la barrera Está ordenando Ahí guardamita Franco Roque Señoras y señores Van a tomar ahí Más atrás Dice el árbitro A los hombres Que se van a poner A la barrera Van a ir finalmente Cuatro hombres Van a tomar distancia Vilca frente Al eférico Atención Señoras y señores El árbitro Va a venir ahí Vilca Le va a pegar Se estrella En la barrera Y el eférico Se pierde El saque De costado Será saque Lateral A favor del conjunto De Taxerro Vamos a ver A Jeffy Vick Con otro seis Terminó Ahí ejecutando Este servicio De tiro libre Ahora será saque De costado Rápidamente Van a tener que jugar A favor del equipo Del Taxerro Colorado La puerta por derecha Van a venir al centro La puerta en el área Atenta guardameta Franco Roque Va a salir rápidamente Con pierna derecha Largo el envío Rechaza el capitán Uno veinticinco Sin embargo Ahora La recupera Amba Perú Y se da el ataque Cuidado Con golpe de cabeza Aparece oportuno Guardameta Iván Coaquira Se bate con todo Allí Hay un recadillo Que hizo De nada Dice el árbitro Insiste Número siete Cuidado Reclama Y esto me parece A ver Ahí el número veinticinco Capitán Le tocó la clara Con la mano Iván Coquiste Sin embargo Ya el árbitro Ha paralizado Las acciones de juego Está sentido Número quince De un representativo Se trata Ecuador Ewer Que está En ese último juego Vamos a ver Que va a determinar Finalmente El árbitro De este encuentro Deportivo Es tiro libre Para adentro Finalmente Ha determinado El árbitro Será tiro libre A favor del equipo De ambas Ahí están Cuarto oficial El que estaba Sentido el hombre Que había caído Ecuador Quispe Ahí está Con el jugador En adversario Número siete Freddy Macías Del representativo Dita Cerro Colorado Va a ser Firo libre Señoras y señores El encargado Va a ser Me imagino Gustavo Lencastre También está Número quince Uno de los dos Lo van a pegar A este servicio Está Iván Quispe O Iván Apasa Número quince El conjunto De ambas Vamos a ver Solamente ubica La barrera Que es lo que va a determinar El árbitro Señoras y señores Ahí están al borde Libre Se suman Al acuáquen El equipo Ambro Perú Al encastre Le va a pegar Ahí está la juega Por derecha Juega preparada Atención Que va a venir allí El centro Largo Con toda la marca La defensa Conjunto Del daxerro Colorado Y la pelota Se pierde Al saque Lateral Más Bueno parecía Que le iba a pegar Al arco Finalmente fue Una juega Preparada Le cambió Por derecha Para el número quince Ewer Quispe Que no llegó Muy largo Ese servicio Y ahora será saque De costado A foro del conjunto Del daxerro Colorado 15 minutos Ya de este encuentro De partido Manuel La obra Rechazado Ahí Otra vez Ahora Se va a defender En equipo De daxerro Colorado Esto será Nuevo saque De costado Lo va a efectuar Ahí está el hombre El número quince Se trata Del joder Ewer Quispe Equipa que la cambia Ahora por derecha Para Romario Sin embargo La pelota no mente Van a rechazar Al saque Lateral Esto será Saque de costado Que saca De costado Modificación El equipo Del daxerro Colorado Está listo El número dieciocho El número dieciocho Va a ingresar En instantes En el conjunto De cerro Colorado Incita nuevamente A más Perú En el fondo Aparece oportuno La defensa Y al propósito El capitán Chunguaita Y el esférico Ahora Que se pierde Fuera del terreno De juego Esto va a ser Saque de meta Saque de fondo Para esta representativa De daxerro Colorado Que prepara Cambio A saque Número diecio A favor Del conjunto Del daxerro Colorado Y se consulta allí Si yo Apunta allí El cambio Que se va a dar En el conjunto Del daxerro Colorado En instantes Iván Conferencia La media Imagen Del deporte En el minuto Dieciséis Ciro De este segundo Tiempo De arco De arco Alco Va a salir Guardameta Franco Roque Para Ronald Condori Condori El esférico Para Romario Chara Sale la defensa Con golpe de cabeza Complementa nuevamente Chara Ahora Luque Se viene Luque Perfecto Muchas gracias Ha ingresado El jugador John Gutiérrez Número dieciocho Se fue Alejandro Gaxi Número diecisiete El equipo Del daxerro Colorado Y ahora el esférico Se ha perdido Fuera del terreno Juego La servicio De costado Saque Lateral Sarcita Cerrico Garci En Juliaca Los atiende Con los deliciosos Platos Sarcita Chicharrón Adobo Los sábados Y domingos Y salsa De criadilla Visitenos En el girón Nicolás Jarufe Con la avenida Ferrocarril En Juliaca Los esperamos Reservas Al nueve Cuarenta y seis Setenta y siete Cincuenta y nueve Cuarenta y ocho O al nueve Setenta y tres Cincuenta y tres Noventa Cero Cero Sarcita Cerrico Garci Pone toda la humanidad Las condiciones Iván Quispe Finalmente Lo va a perder La pelota Y el esférico Se pierde Nomás Fuera del terreno Juego Por un momento Se está defendiendo Si bien El equipo Del daxerro Colorado No le salen Las ideas Dejó a este equipo De amba Perú Un poco molesto Y el diatropénico Del conjunto De ambas Sin embargo Sale ahí Con golpe de cabeza Para rechazar El jugador Iván Quispe Intercepta al hombre Ahora el conjunto Del daxerro Colorado Más atrás Al medio La pelota Juega por derecha Para Iván Quispe Nuevamente Recupera el esférico Se viene Quispe Va Quispe Mira con qué jugar Quispe Con pierna derecha La cambia para Romario Chana Ahora el número 22 Le pinchó la pelota Para Gustavo Al encastre Sale Atento Por tu La meta Del conjunto Del daxerro Colorado Ahora la pelota Nuevamente Insiste La va a cambiar por izquierda Sale rápidamente Amba Perú El número 18 Cuidado con complicarse En el fondo Edel Quispe Quispe Ronald Condori Ahora Jorge Kevin Blanco Que la cambia Ahora por derecha Para Quispe Se viene Quispe Ahora Para Iván Se viene Iván por derecha Que va a sacar al centro Iván Sí, Iván Se va a perfilar Atención Cuidado La pelota En el área Sí, Iván Engancha Para su perfil Va a sacar al centro La pelota Ahí en el área Defiende la defensa Nuevamente Va a insistir Se viene Valeriano Pone con toda El hombre El defensor del conjunto El Daxerro Colorado Iván La Paz Sin embargo Ya pitó Falta el árbitro No, en ataques Y será tira libre Ahora sí Vamos a Demostrarle la variante Modificación Va a ingresar El número 18 En el conjunto De Daxerro Colorado John Gutiérrez Al terreno de juego Y va a abandonar Alejandro Caxi ¿No? Cari, mejor dicho Alejandro Cari Claro, perfecto Con la dorsal Número 17 Que abandona El terreno de juego Es el primer cambio En este representativo Minuto 19 Ya este encuentro Uno por uno El marcador Allí en el fondo Bien parado Oportuno Allí con golpe de cabeza Rechazaba Quispe Ahora recupera Allí este jugador Romario Pasa Se viene a Pasa Sigue a Pasa Por derecha Va a la marca Con todo Freddy Macías Sin embargo Recupera Ahora Amba Perú Gustavo Al encaste La cambia Ahora más atrás Atención Señor Joder Saya Por izquierda Largo El envío Aterriza en campo Contrario Al ataque Se va a venir El equipo De ambas Perú Sin embargo Se venía Luque La pelota La van a rechazar Al saque Lateral Listo Será saque De costado Señoras y señores Lo va a efectuar Ahí está el jugador Con la torsión Número 7 El Luis Luque Va Luque Señoras y señores 19 Ahí está el esférico Más atrás ahora Condori Y lo va a cambiar Por derecha Largo El envío No No va a llegar Muy exigido El pase Para Diego Sin embargo La pelota Se pierde Nuevamente Saque Lateral Saque De costado Somos Chamamos Deportes Y full Deporte De manos El número 20 Va a tener que efectuar Este servicio Señoras y señores Ahí está Brian Caillagua Recupera Amba Perú Iván Quispe Que se va a proyectar Por el sector derecho Avanza Quispe Sigue Quispe Levanta Dos hombres a la marca Más atrás ahora Sigue Quispe Se vería nomás El jugador Quispe No Sin embargo Está pitando el árbitro Perfecto Señoras y señores Ahora la salida Que corresponde Afora el equipo De Amba Perú Ahí está Rápidamente Por derecha Que se va a proyectar Iván Quispe Sigue Quispe Levanta Dos hombres a la marca Buena jugada De Quispe La cambia ahora Para Jason Quispe Por derecha Va a sacar el centro Con pierna derecha Le va a pegar No sé si fue Un disparo No Desde larga distancia De Jason Quispe La pelota Muy desviada Y se pierde Fuera del terreno De juego Al saque de meta Óptica El resto ¿Quieres disfrutar De un riquísimo Ricaset Timbo Chicharrón Caldo de cordero Gaciosa Y una riquísima cerveza Restaurando Tres el lugar Atención De lunes Ojo De bien feriados En el girón Tacna 560 La escena Tres el lugar Con altos Reservas De ambas Pulido con golpe Cabeza Rechaza Del fondo La defensa Ya el ataque Se viene Taccerro Colorado Cuidado Va a venir Por derecha Sale Primero que todos Kevin Blanco Blanco La juega en corto Para Valeriano Se viene el ataque La va a caminar al medio Mal el pase Muy despacio Sin embargo Nuevamente La va a corregir El número 11 Sale Elio Con el jugador Quispe Jason Quispe Sigue Jason Ahí está Quispe Se va a perfilar Mira con qué Guarda al medio Nuevamente El esférico El número 7 Viene Elvis Luque Ahí está Luque Quispe Jason Ahora Gustavo El castre Largo Muy largo El envidio Sin embargo De esta manera Avisado el equipo De ambas Perú Y deja pasar Tomás a pelota El guardameta Iván Coaquina Señoras y señores La cuarta fecha La liga distrital De Juliaca Usted lo diga A través de Pachamama Deportes Y Fun Deporte Doctor Roswell Alex Quispe Ancori Abogado especialista En derecho de familia Violencia familiar Alimentos Accidentes de tránsito Terrenos En lo penal Siguen con material Con amplia experiencia Y conocimiento Para brindarle Un buen asesoramiento Contáctenos Al 931 9164 66 Había una falta Lo que está reclamando Vamos a ver Hay dos hombres caídos ¿No? En terreno de juego Ya sancionó el árbitro Finalmente está pitando El tiro libre Señoras y señores Va a hacer falta En salida Que corresponde A favor del representativo De ambas pelotas El fútbol Nacho La Copa Perú La cuarta fecha Liga digital Estudiaca El fondo Va a salir El capitán Ronald Condori Tiene que estar Más atrás Número 18 Tiene que dejar Recuerda ahí En esa acción De juego Rápidamente Condori Que la cambia Por derecha Aparte el invitado Jason Kispe Ahí está Kispe El control Con pierna derecha Llegó Kispe Finalmente la pelota Se lo fue largo Nomás Saque el lateral La pelota Se va afuera El torrero De juego 26 minutos De este encuentro Deportivo Seguimos 1-1 En el marcador La efectuana Rápida Mete ese servicio Y ahora se va a proyectar Tel fondo Sale guardameta Coaquira Con pierna derecha Revienta Larva La envía Atención Va a luchar Va a ir con Todo ahí Al esférico El joder Edel Kispe Sin embargo La pelota Se pierde nomás Fuera del terreno De juego Sarsitas El rico Garci En Juliaca Los atiende Con los deliciosos platos Sarsitas Charron Adobo Los sábados Y domingo Y la salsa De criadilla Visita Nos agujerón Nicolás Jarufe Con la avenida Perrocarril En Juliaca Los esperamos Reservas Al 946 77 59 48 O al 973 53 90 0-0 Sarsitas El rico Garci Ahí está el esférico Ahora rápidamente La va a recuperar Número 10 Se viene Yucra La cambia Ahora para su compañero Mala ejecución Del pase Sale rápidamente El equipo de AMBA El equipo de AMBA Perú número 7 La jugaba ahí Elvis Luque Para Ronald Condori Condori El esférico Muy largo Para Jason Quispe Sin embargo Ha salido en el fondo Con todo Para rechazar La defensa En el fondo Era Iván Apasa El esférico El esférico Se pierde Al saque De costado Sánchez Lateral Después de este partido Se viene el partido De fondo Entre Insignano Y el representativo De Junior De la Universidad Andina 28 minutos Y este encuentro deportivo Que ya se venía Iván Quispe Y es falta Clarísima la falta Señoras y señores Se molesta Quispe Y con el color El conjunto Del Dax Cerro Colorado Era el color Iván Apasa Que le había cometido La falta Vamos a ver La advertencia El árbitro No va a ver tarjeta Simplemente será Una advertencia Y cuidado Vamos a ver Señoras y señores Atención Va a haber modificación En el equipo Del Dax Cerro Colorado Está listo El número 8 En instantes Vamos a confirmar De quién se trata Esta variante Sol radiante Estas horas de la tarde Aquí nos siguen Los vientos de Juliaca Se va el número 7 No Se va el número 8 Se fue el número 7 En el equipo Del Dax Cerro Colorado El segundo cambio La segunda variante Ahora Ronald Condori Va a desprenderse Por el sector izquierdo Del terreno Juego Atención al ataque El equipo del AMBA Perú Que quiere al segundo tanto Atención Se viene el jugador Al encasto Y está el centro La plata En área Aparece oportuno Seguro el guardameta Iván Coaquira Se fue el número 7 Freddy Macías En su reemplazo Ha ingresado Alejandro Paukar Alejandro Paukar Con la número 8 La pelota rápidamente Ahora la va a luchar Se va a ir con todo allí El jugador Romario Pasa Sin embargo El esférico Subtó la línea lateral Nuevamente insiste Ahora No hay nadie Dice el árbitro Kevin Blanco Más atrás Para su compañero Luque L Luque Cuidado Que se equivocaba En el fondo El jugador Y Luque Ahí hubo Descoordinación Cuidado Señora Sí señores Un tremendo error Ahí en salida De la defensa El equipo De AMBA Perú Y ahora por izquierda Se va a prestar al ataque Nuevamente insiste Vamos a ver Valeriano La cambia Ahora al medio Más atrás El jugador Zaya Que la cambia Ahora por derecha Se viene Jason Kispe Está Kispe Ya le vio solo Por derecha Ah Romario Sin embargo Nuevamente Kispe Con el esférico Y está solo al medio Ahora Se viene Ahí está El jugador Zaya Sigue Zaya Conduce la pelota Zaya Que la cambia Con pierna derecha Ahora Para el jugador Kispe La pelota Kispe El centro Aparece por Fortuno Para rechazar al esférico Llegaba Iván Apasa Y esto será Saque De costado Nuevamente Rápidamente Se va Proyectar al ataque El equipo De AMBA Perú La recupera en el medio Ahí está Nuestro 18 Ahora Zaya Kispe El pase ahora Para Valeriano Se viene Valeriano Más atrás La Ronda Condori Condori Mira con quien juega Gustavo Alencastre Alencastre Con el esférico Sigue Alencastre La cambia Para derecha Perfecto La vio solo Ahí Y se va a proyectar Atención Se viene al Luis Luque Se viene Luque Quispe Se viene Quispe Sigue Iván Mira con quien juega Lleva la marca Número 20 Atención La pelota Del área Rechazo Por turno La defensa El jugador Guaita Sin embargo Largo El envío Ahora no va a llegar No va a llegar Exigiendo ese pase Para dar El jugador Romario Romario Pasa Esto será Saki De costado Y con la funda Ford Del equipo De AMBA Perú Optica Ría Medida de vista Computarizada Y de los mejores Precios Ofrece Voz Lunas Para protección De luz azul Anti-reflex Photomatic Y multifocales Lunas Para hacer reporte Y dipi Monturas De acetato Carey Aluminio Terreno Veinta En modelos Variados Y exclusivos Ubíquenos En el Girón José Domingo Choquehuanca 251 En Juliaca Celular 97 53 36 99 Sale guardameta Iván Coquira Rápidamente Con golpe de cabeza Rechaza Oportuna Ahí la intervención De Ronald Condori Se viene el ataque Rápidamente Ahora El equipo De Dax Cerro Colorado Partido parejo Señoras y señores 1-1 Los resultados De este momento Ahí estaba el capitán Era Huaita La cambia para su compañero Brian Caillagua Caillagua Al medio Se acompaña con su compañero Va a salir Lleva Pasa Ahora nuevamente Se viene Ahí al ataque El equipo Del Dax Cerro Colorado Ahora Parte habilitado Romario Pasa Sigue Romario Va Romario Por izquierda Va a ir a la marca Allí está el jugador Omar Salla Romario Más atrás Ahí al centro La pelota Va a salir ahora El jugador Valeriano Recupera En el fondo El equipo Del Dax Cerro Colorado Va a intervenir Caillagua Con el esférico Con pierna derecha Que la va a cambiar El control de pecho Y el ataque Sociales Perfecto Ahora el ataque Se viene Gustavo Al encastre Y van a ir a la marca Sin embargo Va a venir al centro El plato En el área Un seguro El guardameta Iván Coquina Iván Coquina Y van a ir a la marca Señoras y señores Minuto 33 33 ya De este partido El marcador Está uno Por uno Largo Allí el servicio Vamos a llegar Con comodidad Con comodidad Y el equipo El equipo Del Dax Cerro Corrado Era Iván Apasa La pelota Se viene a lanzar El lateral Va a tener que efectuar Allí hasta el hombre Del conjunto De ambas Quispe La juega Para el número 11 Cuidado que reclama Ahí una mano No se percató La juega del árbitro Omar Zaya Venía ahora Con la combinación Para Elador Condori Valeriano Más atrás Ahora Elio Está Elio Quispe Que la cambia rápidamente Por derecha Va a llegar Iván Quispe Se viene Quispe Mira ya Desprendió Jason Quispe Por derecha Se viene Iván Cuidado La falta Clarísimo Y esto Tranquilamente Puede ser amarilla De parte del jugador Jepri Vilca Si Va a ser amarilla Va a ser amonistado Ahí el hombre El equipo Del Dark Cerro Colorado La falta Clarísimo Contra Iván Quispe Representativo De ambas Perú Esto es tiro libre Señoras y señores Rápidamente Ahora el medio Para Gustavo Al encastre Si viene al encastre Si el encastre Va Lo van a cerrar el espacio Sin embargo Le dio solo Por derecha Para Iván Quispe Se va a vender Quispe El centro El área Pasada Ahora Recupera nuevamente El Rodri Va a luchar El esférico Condori Se viene Condori Cuidado Condori Se va a perfilar Ahí es el amague Correspondiente Caía un hombre Al piso Y esto será Corner Tira de esquina ¿Está cobrando Corner Finalmente O es falta A ver Vamos a ver ¿No? 1.85 Amigos En salida Cacorra Ponte Empezamos al 1.35 De esta segunda parte Marcador 1 para Pero el tiempo Vamos a ver El tiempo pasa un rápido En este encuentro deportivo Minuto 35 El marcador está 1 para tercer ronda 1 para el punto de Amba Perú La cuarta fecha El fútbol macho En la liga digital De Juliaca Se lo vive a través de Pachamama Deportes Y Ful Deporte Izquierda habla rápidamente Va a salir Callagua Con pierna derecha El envío largo Para su compañero Se va a proyectar Al ataque Cuidado Ahí está el disparo A larga distancia John Pierre De esta manera Con pierna derecha Desde los tres cuartos De cancha Le pegaba De larga distancia Lo estuvo oportuno Ahí la respuesta De Frank Roque Y ahora se viene Jason Quispe La vaca peatra Iván Se viene Iván Quispe Por derecha Que quiere sacar el centro Sigue Iván Avance Iván se va a proyectar La pelota Ahí el centro Sin embargo Ahí en error Chocaba el homonial De la defensa Nuevamente Ahora se viene Zaya La recubre al número 11 La pinchó en la plata Al área Tiene atención Largo de Férico Sin embargo No va a llegar Quispe Y la plata Se pierde nomás Fuera del terreno Juego Al sacre meta Bueno, nada Conmigo Doctor Doctor Rosal Alex Quispe Vitorio Abogado Especialista En Derecho De Familia Violencia Familiar Alimentos Acidente De Trabajos Terrenos En lo penal Civil Y notarial Con amplio experiencia Y conocimiento Para brindarle un buen asesoramiento Contáctenos Blanco Muy bien Señores y señores Saque de costado 37 minutos El tiempo transcurre rápidamente Ya pasaron ya 37 minutos De este segundo tiempo Seguimos con el marcador 1-1 Largo el envío Ahora el guardameta Coaquira El control de pecho Ahora hasta el fondo Va a salir Iván Quispe Ahí está Quispe Con el esférico Que la cambiadora Por derecha Rápidamente Se va a abrir Ahí está Saya Saya La juega Ahora para Elio Se viene Luque La pilota Para Iván Se viene por derecha Jason Quispe Ahí está Quispe Cubre el esférico Iván Quispe Ahora Se viene Quispe Se va a proyectar Ahí a Mara La pilota Cienes La vuelta De área Se largo Llega ahora Nuevamente Se va a proyectar ahora Era Valeriano Más atrás Para Gustavo El encacho Se viene El encacho Con pierna azul La va a sacar El centro Y la pelota Impacta ahí La humanidad Del defensor De conjunto De Dax Cerro Colorado Y esto va a ser Por Martín La esquina Y ha quedado Sentido allí El hombre El representativo De Dax Cerro Colorado Ópticas Y a medida De vista Computarizada Y de los mejores precios Ofrecemos Lunas Para protección De la luz azul Antireflex Photomatic Amor y focale Lunas Para hacer report Y de fin Monturas De acetato Carey Aluminio TR90 En modelos variados Y exclusivos Subiquenos en el Girón Usado Domingo Chote Guapa 251 Celular 997 Ahí venía el centro La pelota En el área Sin embargo Rechaza Bien la defensa Celular 997 Señoras y señores Tiro libre Que corresponde A favor De la representativa De Alma Perú Estamos llegando A la recta Final Vamos a ver Quien será el hombre El encargado Para efectuar Este servicio Tiro libre De los tres cuartos De cancha Minuto 39 Nos quedan 6 minutos Ya Encuentro deportivo Bueno Acciones Así como dijo Confío Desordenados Vamos a ver Están tres hombres En la barrera Va a venir ahora Gustavo El encastre Ahí está Cuidado Atención Rechazado A la pelota Y el esférico Se pierde Fuera de terreno Al nuevo saque Lateral Insiste ahora Por derecha Iván Quispe Se viene Quispe Sigue Quispe Quiere enganchar Para su perfil Va a sacar el centro Con pierna derecha La respuesta A la defensa Se viene ahora Gustavo Al encastre Sigue al encastre Cuidado Allá al piso Reclama Falta No hay nada Dice el árbitro Rechaza bien La defensa El conjunto De taxado Dorado Por el momento Está teniendo Un buen resultado Nos quedan 5 minutos Y ahora La contra Se viene Romario Avanza Romario Falta Así Falta Infracción Y esto Tiene que ser Cartulina Amarilla No Para el número 9 De representativo De AMBA Perú Se venía con todo Por izquierda Romario Apaz Sin embargo Le trabaron Y esto será Tiro libre Señoras y señores Hasta el momento Hasta el momento Está obteniendo Un buen resultado Del conjunto Del tax Cerro Colorado Y después del fútbol Y después del fútbol Nos vemos en Pollos el Rancho Pedale a nuestro sabor Pollos el Rancho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a qué dado Sentido en esa acción De juego Romario No De conjunto Del Cerro Colorado Vamos a ver Pero hemos que no Decide consideración Sin embargo Ya estamos llegando A la recta final Este encuentro Deportivo Hoy muy temprano Hemos tenido Los resultados De esta cuarta fecha Ganó Sefuda Juliaca Por dos Acerra Crédito San Román Internacional Ucaopa Ganó por cuatro Acerra Juliaca Universitaria De Deporte Región Ganó por dos Acerra Talento Juliaca Y en este cuarto Compromiso Lo vienen igualando Uno a uno Entre Cerro Colorado Y el conjunto De AMBA Perú Y en el partido De fondo Se viene Un partido Que promete Entre Enciniano Y la Representativo De Junior De la Universidad Andina Señoras y señores Están encargados Para efectuar Este servicio Jeffrey Vilca Se viene Vilca Vamos a ver Que será esta jugada Toma distancia Vilca Le va a pegar Al arco Las manos De nuevo Armar la meta Frank Roque Juega rápidamente Para Valeriano De mano Salía Valeriano Se va a prestar Ahí estaba El encastre Ahora Zaya Al medio Para el jugador Roque La cambia Por derecha Se va a prestar Atención Al ataque El equipo De AMBA Perú La va a cambiar Mal El pase Se equivoca Sale rápidamente Ahora el equipo Del Dax Cerro Colorado Cuidado Falta Esto es falta Esto es falta Y lo va a amonestar Me parece que si El árbitro El número 15 Se pone ahí No se le va Con todo al árbitro Se molestan Los hombres El conjunto Del Dax Cerro Cerro Colorado Tiene que poner Ahora Hay roja Hay roja Hay roja para el nombre Para el equipo El rostro No en la monía Del hombre De que Vamos a ver Vamos a ver Señoras y señores Va a haber Modificación El número 19 Va a ingresar Al terreno juego Va No El número 19 Va a ingresar Y va Se va al número 10 En el conjunto De Dax Cerro Colorado Señoras y señores Vamos a ver Estamos perdiendo Algo de más De dos minutos Va a tener que abandonar El número 10 En el conjunto De Dax Cerro Colorado Romario Pasa Va a tener que salir Del terreno juego En su reemplazo Va a ingresar El número 19 Señoras y señores Vamos a ver A ver si En estas últimas Del partido Que vamos a tener Lo va a aprovechar El equipo de AMBA Perú Atención Señoras y señores Amigos de Pachamama Deportes Están 3, 4 hombres Se va a perfectar Este servicio De tiro libre Por su parte Están 4, 5 hombres En la barrera En el conjunto Del Dax Cerro Colorado Va Iván Coaquira Comandando allí A la barrera Finalmente va a quedar Frente del esférico Está Gustavo Alencastre También está Iván Quispe Seguramente uno de los dos Se va a animar A pegarle al arco Directamente A la hora del árbitro Va a tomar distancia Ahí está Va a ser Alencastre Que le va a pegar La pelota de la barrera Y esto será Corre Esquina Tiro de esquina Minuto 45 Tiempo cumplido Señoras y señores A ver si podemos Reglar las alineaciones Del siguiente encuentro Deportivo Atención Señoras y señores Vamos a Pachamama Deportes En la última Puede allí Llegar al segundo tanto Con 10 hombres Dax Cerro Colorado Tiro de esquina Dos minutos más Ahí está el servicio De la pelota en el área Rechaza la defensa Nuevamente ahora La pelota se va a perder Fuera del terreno Juego Al tiro de esquina No Finalmente se saque de meta Lo que dice ahí El árbitro Tiene que tomarse Todo el tiempo Ahí el guardameta Iván Coquira Porque está obteniendo Un buen resultado Dax Cerro Colorado Que el día Lo iba ganando Por 1 a 0 En la primera parte Pero de ahí Lo empató En este segundo tiempo El equipo de Amma Perú Partido muy discreto Para esta representativa Por todas las figuras Que tiene Hoy no han dado La talla que digamos Y es por eso La disconformidad ¿No? Del director técnico Javier Arce Con los muchachos Ahí Del conjunto De Amma Perú Hay un hombre sentido En el conjunto Del Dax Cerro Colorado Restaurante Anteo Si quieres disfrutar De un riquísimo Fricacete En Pochicharrón Caldo de Cordero Gaseosa Y una riquísima cerveza Restaurante Anteo Es el lugar Atención de lunes Sábado Domingo Y también feriados En el final TAC de 560 En la ciudad de Puno Contratos y reservas Al 8858 Ahora tendremos Eventos sociales Largo el envío Ahora Rápidamente Cuidado Insiste en el fondo Ahora Ronald Condori Se viene Condori El paso para Condori Gustavo le encastre Avanza el encastre Al medio Está solo Tiene que tocar El encastre más rápido Ahora sí Va a llegar Luque Por derecha Para Jason Quispe Se viene Quispe 46 minutos Nos quedan 10 segundos Para cumplir los 47 Iván Quispe Ahora por derecha Va a desprender la marca Quispe La puerta del área Va a filtrar Ahí está el remate Del arco Le da a pegar La posibilidad Que ha tenido Gustavo le encastre Sin embargo La pelota Las manos Suertamente Iván Quispe La figura allí En el fondo Gran actuación Señoras y señores En los precisos momentos Ha finalizado Este encuentro Deportivo